Te extraño mucho mami, pero ya vas a estar aquí, ¿qué te estoy esperando mi vida? Estoy contento. Un saludo a Los Ángeles, a Las Vegas, a Florida, a Naur Carolina, ahí está mi hermano también. Los quiero mucho, los estamos esperando aquí, voy a bailar con mi niña aquí, aquí los voy a tener, los voy a abrazar mucho. Los quiero mucho, cuídense, los extraño. ¿Ellos pronto van a estar aquí? Sí, cómo no, ya van a estar aquí, en fin de año, primero Dios van a estar aquí. Y aquí estoy, esperándolas con todo mi amor, con todo mi corazón, los quiero mucho. Un saludo para todos. Muchísimas gracias, gracias por acercarse a nosotros, por venir a constatar que salimos en Estados Unidos, y que formamos parte de ustedes, de esa familia que se separa, y que ahora a través de este programa se puedan ver y se puedan mensajearse también. Claro que sí. Me da mucho gusto, gracias, gracias al gobernador, gracias a todos, gracias para todos, felicidades para todos los que nos están viendo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a usted. Y bueno, regresen pronto que papá los extraña, y esto es parte, la esencia de este programa también, acercar a nuestros hermanos hispanos y chapanecos, que por una u otra razón están separados. Esto es con el son de la Marimba, también en el Parque Janín de la Marimba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!